Hola, mi nombre es Sergio Alejo Gómez, soy historiador y escritor y el año pasado os presenté la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, los tres libros que tenéis aquí, Misiva de Sangre, el enemigo interior y la sombra de la conjura, y este año os presentaré mi última novela, mi última novela histórica, titulada Herederos de Roma, ambientado en el Imperio Romano de Oriente, de la cual os voy a leer un pequeño extracto, una sinopsis, para ver si os parece atractiva. Y dice así, sumérgete en uno de los periodos más emocionantes del floreciente Imperio Romano de Oriente, heredero de la tradición de la antigua Roma, de la mano del oficial del ejército imperial Cayo Vitellio, que sirve en el regimiento de Bukelari del mismísimo general Flavio Belisario. Nuestro protagonista participará en una nueva guerra entre los romanos y sus eternos enemigos, los persas. Pero la guerra no será lo único de lo que deberá preocuparse Vitellio, sino que se verá envuelto en una trama más compleja todavía si cabe, gozando de la confianza del general Belisario y junto a algunos de sus soldados, se le encomendará la tarea aparentemente fácil que se irá complicando con cada paso que dé. Las cosas no son tan sencillas como parecen y en ocasiones los poderosos tejen los hilos a su criterio y en base a sus propios intereses. Prepárate para disfrutar de un paseo por la antigua y esplendorosa ciudad de Constantinopla y para conocer algunos de sus rincones más maravillosos, así como también a algunos de los personajes más influyentes que marcaron ese momento. Tendrás el privilegio de acceder a la corte del gran Justiniano I y te rodearás con la propia emperatriz Teodora, una mujer de armas tomar. También podrás ver despuntar al eunuco Narcés, un personaje que dará mucho que hablar. Esta es la sinopsis de Herederos de Roma, mi nueva obra que podréis encontrar en Amazon y en mi página web www.sergioalejogomez.com Muchas gracias y comprad libros, que para eso es el Día de San Jordi.